La clave para esta familia, paciencia, fe y esperanza. Una pequeña que presenta, al parecer, cáncer de piel porque aún no se ha dado el diagnóstico real por parte de médicos de cinco años. Imagínate el sufrimiento de esta pequeña llamada María Elena que desde dos añitos está padeciendo y realmente se convierte en una guerrera de la vida. Efectivamente, una guerrera que día a día lucha por vivir. Y fíjate, Diana, que yo como padre me identifico de tal manera con la historia y sabes, sobre todo, por luchar día a día y tener la impotencia de ver una enfermedad que cada vez va avanzando de tal manera y no tener los recursos para poder conseguirlo. Pero no hablemos más. Aquí le presentamos este caso de la pequeña María Elena. Yo me pongo a pensar y me pongo triste de dónde voy a traer estos recursos. Desde Santa Eulalia a La Pimienta, en Chajulquiché, viaja Don Jacinto Bernal junto a su hija María Elena. Cada ocho días visitan el Hospital Roosevelt para que ella reciba el tratamiento que necesita por una enfermedad en la piel que padece desde los dos años. Las secuelas de la enfermedad son evidentes. A sus cinco años, la vida de María Elena tomó un giro inesperado, lo que provoca la desesperación de su padre por no tener dinero para la medicina. Para mí es bastante difícil, es momento de tristezas. Yo he llorado por mi nena, que ella, hay momentos que dice que no aguanta, se siente de morirse, se siente de desfallecer. Y son los momentos cuando a mí me toca, verdad, de angustiarme por ella. Y ya digo, ya boté los últimos recursos que tengo por ella. Y ahora pues estoy totalmente necesitado de recursos económicamente. María Elena necesita un tratamiento de por vida. De no recibirlo a tiempo, las consecuencias podrían ser terribles. Por ello, Don Jacinto decidió dejar por un lado la pena y pedir ayuda para salvar la vida de su más grande tesoro, su hija. De mis cortos saludos, quiero decirles que si fueran tan amables de colaborar conmigo, pues yo se los voy a agradecer y de parte de Dios vendrá la recompensa. Quiero decirles que necesito sus colaboraciones. Si fueran tan amables, pues tengo ahí un número de cuenta. Mi número de teléfono es el 3109-9146. Duele, pica la cara, ayúdame Guatemala, no quiero morir. Telediario, información actual.